En el gobierno municipal de Río Verde, hay servicios que son esenciales para la población, como la dirección de salud, servicios municipales y la policía municipal. Por lo que para no descuidar esos renglones, se tomó la decisión de que se trabaje con el mínimo de personal. Señaló el jefe de personal Bernardo Guerrero. Sabemos que algunas instancias, algunas áreas, pues es difícilmente que se vaya, sobre todo la cuestión de salud, servicios, así como lo de seguridad. En ese sentido, las estrategias hasta ahorita en lo que es el municipio de Río Verde y por parte de nuestro presidente José Ramón Torres García, pues es el que en cada una de las áreas tengamos el mínimo de personas trabajando. Esto con la finalidad de seguirle dando a la sociedad, a la gente, a los usuarios, los servicios que realmente necesitan. En este sentido, existen áreas donde solo hay uno o dos funcionarios, dependiendo de los servicios que se requieran. Y algunas áreas permanecerán cerradas por no ser tan solicitadas. Además de que se limitará la entrada a quien demuestre que necesita realizar algún trámite. Solamente en algunas áreas hay una o dos personas, en algunas inclusive hay una, y tenemos algunas áreas que definitivamente están cerradas. Sobre todo lo más importante es proteger la seguridad y la salud de cada uno de los usuarios. Los filtros que están en las entradas, pues precisamente son con esa finalidad, gente que no tenga ningún asunto, pues la verdad no puede pasar. Agregó que aún no se ha pensado en el cierre del Palacio Municipal, pero no se descarta. Aunque hay departamentos que no pueden cerrar, como el área de servicios municipales e incluso el área de jefatura, ya que ahí es donde atiende los problemas de salud de sus trabajadores. En los próximos días nuestro presidente tomará la decisión de si se cierra o no, aunque me queda muy claro que algunas áreas no podremos cerrar. Y me cuento entre ellas que es el área de personal, donde manejamos todo lo de la cuestión de salud, así como servicios municipales en todas sus diferentes áreas y así mismo como seguridad pública. Pero bueno, yo creo que en cuanto tengamos respuesta, con todo gusto hablaremos de su conocimiento. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.